Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Últimamente me están preguntando mucho por un tema que curiosamente hace unos años también se habló mucho aquí en el canal de ese tema. Hace seis años me parece que fue el último verano de estos como este, que fue más valiente aún que normalmente en cuanto a calor. Hizo una temperatura aún más alta en prácticamente gran parte del mundo, igual que pasó hace seis años. Curiosamente ya digo que me preguntaban mucho porque hay principalmente dos cosas, al igual que hablamos en el último vídeo un poco, de las cosas que, de algunos problemas que le ocurren a las plantas, a la prima, de que digamos hay un exceso de calor como este verano. Pues hablamos de algunas cosas principalmente en crecimiento y principios de floración. Luego ya en cuanto a que está digamos de mitad de floración para adelante, pues evidentemente pueden surgir también distintos problemas. Por ejemplo, uno de los problemas es que ya están las flores prácticamente de cosecha, que les queda poco. Un exceso de calor pues va a hacer que digamos se vean más quemadas las flores, con los pelitos digamos como más quemados, incluso antes de madurar, por decirlo de alguna manera. Y otro de los problemas que va a aparecer, que es por el que os digo que más me están preguntando últimamente, es porque han vuelto a aparecer más hermafroditas de lo normal debido al exceso de calor, principalmente a quien tiene digamos las plantas en lugares donde les da el sol y no tienen excesiva respiración, no están al aire libre, digamos en habitáculos de cristal y demás. Además, pues hay un exceso aún más si cabe de calor y eso hace que muchas más hermafroditas debido al estrés por el exceso de calor en su floración, a temperaturas más altas de lo que debieran estar para su genética, por decirlo de alguna manera, pues hacen que empiecen a salir en algunas plantas, aunque también pueden salir desde, bueno, principios de floración o mediados de floración, pues entonces es más problemático al principio, ahora no tanto, de que te pillas ya de mediados de floración para adelante y te empiezan a salir esas bolitas de, bueno, que mucha gente confunde aún con las semillas, no son semillas, las hermafroditas tienen, eso, las flores hembra, los cogollos, por decirlo de alguna manera, y las que se vuelven hermafroditas son hembras que tienen esos cogollos y le salen, digamos, unas bolitas que están llenas de polen macho, que son las que fecundan, las que germinan los pistilos de las flores y hacen que cada pistilo de esos germinados, pues sea una semilla, o sea, esos son, entonces si te pillas, ahora al final, pues simplemente con estar atento bien todos los días y mirárselas ir quitándoselas todas, si ya la flor está formada, pues no vas a perder excesiva cosecha, además si quieres dejar algunas semillas que te salgan algunas semillas, pues bueno, las semillas van a ser en cuanto a calidad, según la calidad de eso, de la planta, de las semillas de la planta, por ejemplo, si eres una semilla regular, pues has triunfado, porque esas semillas, si son por estrés, si son por estrés, aunque no son iguales que, bueno, de que las haces con la plata, pues lo hay, el estrés ese y tal, y te salen supuestamente feminizadas perfectas, pues sí que, bueno, si tienes una hermafrodita por estrés, las semillas que tenga esa hermafrodita van a ser mayormente, la mayoría van a ser feminizadas, y si tienes alguna hembra al lado, pues igual, las semillas que tenga de esas bolas de macho, de esa hermafrodita, pues si tiene unas poquitas, pues van a ser también más o menos feminizadas, o la mayoría, que también es posible que eso salga también por ahí alguna, eso, alguna hembra, o sea, alguna hermafrodita, pero ya digo que, en cuanto a que estén las flores un poco más quemadas, pues eso, los cambios bruscos de temperatura en cuanto a lo que una semilla está acostumbrada, pues hace que, eso, sufra a muchos niveles, si ya está formada la flor y tenéis esa posibilidad de tener semillas, pues ya os digo, si ya están bien hechas y solo les falta madurar, pues si les dejáis o podéis, eso, cosechar un poquito y dejar otro poquito, lo más pequeñito, para ver si se fecundan, y tenéis unas semillitas, porque ya os digo, merece la pena el aprovechar la oportunidad, porque también una cosa que me hablan muchos amigos, pues es que, aunque hay bancos de semillas, pues bueno, bueno, que hacen buenas semillas, ya desde hace muchos años, y que antes eran muy fiables, ahora ya, yo creo que ya ni esos bancos, a muchos niveles, debido a la competitividad que hay, pues, sean tan eso, tan buenas sus semillas, pero ya digo, hay muchas personas, pues que como en todo, se aprovechan de, eso, del bull, hacen cruces al tuntún, sin ton ni son, las venden, les ponen, esta es esto, esta es el otro, nombres que van saliendo, que no sé qué, que no sé cuántas, cuando en realidad son esos cruces ahí al tuntún, que bueno, sí, son, para que sean feminizadas, pero que no saben ni lo que son las semillas, muchas veces, muchos amigos me dicen, que compran de estas tres meses, como se les dice, o de dos meses, como le llaman unos u otros, de estas autoflorecientes, y dicen, joder, lo he comprado autoflorecientes, y bueno, esto no para de crecer, y esto, esta es una semilla normal, y algunas veces a la vez, gente que compra, supuestamente, semillas de estas de seis meses, de temporada, de estas de exterior normales, y luego, dice, joder, yo que creía que iba a salir un poco más grande, una de estas, y me ha salido de tres meses, o sea, algunas veces te compran una cosa y te sale la otra, y otras veces al revés, o sea que, ya os digo que, merece la pena aprovechar el tema este de las hermafroditas, tener vuestro propio semillero, aunque la calidad, ya digo, depende de la calidad que tenga vuestra semilla, no es igual que sea una regular que una feminizada, y ya si es una creepy, que es una semilla, bueno, esa semilla se va degradando siempre, año tras año, la semilla, o sea, por ejemplo, si tenéis una semilla feminizada, y os sale esta hermafrodita, las semillas que cojáis este año, sí van a ser, a lo mejor, bastante buenas, pero si ya luego queréis, de esas semillas, las plantas que salgan a hacer lo propio, ya van a estar cada vez más degeneradas, porque vienen de una hermafrodita, o sea, de una feminizada, si es de una regular, todos los cruces que hagáis entre ellas, siempre vais a tener la misma semilla, ya os digo. En cuanto a esto, hay, ya digo, hay bastantes vídeos aquí en el canal que hablo sobre el tema este, de una u otra manera, ya sabéis que hay muchísimos vídeos en cuanto, bueno, vídeos más específicos, sobre los que, bueno, sale la prima, pero en realidad doy esos consejos que os valen tanto para la prima, como para otras plantas, hay, al igual hay muchísimos vídeos de autocultivo, y plantar, digamos, las propiedades de las plantas, que os van a mostrar, por ejemplo, muchísimos trucos también de cultivo para la prima, y muchísimos, digamos, tanto abonos, fertilizantes, insecticidas, porque de que hago vídeos así de caldos, de plantas y tal, y hablo de sus propiedades, hablo de sus propiedades tanto a nivel de lo que nos aportan a las personas, como muchas veces también de lo que le aportan a las plantas, si las se usan, ya digo, de fertilizantes, insecticidas y demás. Todo esto, ya os digo, sabéis que hablo muchas veces del tema este, de lo que afecta el clima, la luz a las plantas, la luz afecta hasta niveles de hacer que la floración llegue en uno u otro momento, cuando tú quieras, o que se acabe en uno u otro momento, incluso puedes crear una planta prácticamente eterna, hacer una planta madre que eso viva, si lo haces bien, prácticamente eternamente. Ya os digo que el clima, la luz, nos afecta tanto a las plantas como a las personas a muchísimos niveles. Hay una historia curiosa, daros cuenta, tanto hace seis años o por ahí, como este año, calores, eso, aún más fuertes que normalmente en el verano, con todas las cosas que están pasando, muchísimos volcanes en los últimos años, lanzando sus cenizas a la atmósfera, la supuesta, bueno, todo lo malo que sube de eso, de la contaminación, tanto de las industrias, los coches, el ganado mismo también produce la misma contaminación que todas estas historias. O sea, ahí te vienen años restos de exceso de calor y demás. Sin embargo, hace, bueno, ya más de dos siglos, en 1816, hubo un año, ese año, en 1816, le llamaron el año sin verano, el año de, bueno, eso, el año de la ruina, el año de la pobreza, el año del hambre, el año que no hubo verano, porque debido a que llevaban unos años a eso, sufriendo como una especie de, iba como en descenso, los cambios de temperatura y demás, debido a que había también una época como llevamos aquí unos años con muchos volcanes y demás, pero pasó, o sea, con las mismas circunstancias, muchos volcanes, muchas historias de estas que tapaban mucho el tema de la llegada del sol hacia nosotros, tanto la llegada como luego supuestamente eso, el reflejo que también da, pues, o sea, son cosas que, ya digo, cambian el sistema de la luz y ya sabéis que la luz afecta tanto a las personas como a los animales, a todos los animales y a las plantas, a muchísimos niveles, a todo, o sea, a todo tipo de vida, al menos de la más, bueno, sabemos de la que estamos hablando porque luego hay tipos de vida que ni necesitan luz, ni necesitan oxígeno, ni necesitan lo que, pero dentro de los animales corrientes que conocemos y que no conocemos, pues eso, la luz es importantísima a muchísimos niveles, incluso eso, para los animales o seres vivos que no necesitan la luz y se la procura, pues también cambia su, eso, su estatus en su clima, le hace un cambio climático también, ya os digo que es curioso que hace dos siglos con unas circunstancias y por unas particularidades parecidas, hubiera un año en el que se perdieron las cosechas, eso, por la bajada de las temperaturas y demás, el cambio climático que hubo debido a todo esto que os estoy contando, y hoy en día como una cosa, bueno, podríamos decir parecida, pues es todo lo contrario, están subiendo las temperaturas, años en los que, aunque si bien, pues también hay sitios en los que, eso, estamos sufriendo temperaturas aún más altas que normalmente, y en otros lugares, pues quizás, estaban acostumbrados a una cosa y ahora les está cambiando a otra, hay sitios donde no habían visto nunca la nieve y ahora la ven, por ejemplo, bueno, ya os digo muchachos, que, a ver si puedo ir haciendo vídeos un poquito más, más a menudo, que llevo una temporada que ojo al parche, a ver si también empiezo a subir ya, eso, unas maquetas de las que vamos haciendo Macapeta y el primo, en Macapeta Música, a ver si, eso, para que tengáis al menos eso, musiquillas, las cancioncillas de Macapeta, un poquillo ya, las vais a poder llevar en el coche, en los que os gusten, en el móvil y demás, y escucharlas, pues, que queréis que se os diga muchachos, ahí vamos haciendo lo que podemos, Macapeta y el primo, en cuanto a la música, por ahí os espero, que os suscribáis, escuchéis ahí los ensayos que hemos hecho aquí, de las canciones que tenemos hasta ahora, más o menos ensayadas, pues, aquí en la cueva, y ya os digo, vamos a ir subiendo ya las maquetillas, ahí un poquillo ya, grabadas con un micrófono, un poquillo en condiciones, en lugar de con el móvil, haciéndole ahí algún efectillo, alguna cosilla a las cancioncillas, pues, eso, no van a ser canciones de estudio, pero bueno, ya os digo que, al estilo Macapeta, van a merecer la pena escucharlas, y eso, es gratis, primo, no se os voy a cobrar nada, eso que os cuento muchachos, que ya hemos echado un ratillo, que somos uno, y pues, que soy otro tú.